Hola, buenos días. Yo primero voy a agradecer a la familia que está toda acá presente por escuchar este proyecto y segundo voy a agradecer a Canal 6 por grabarlo y después a la municipalidad por prestarle este lugar. Bueno, muchas gracias. Estamos contentos nosotros. No sé si Canal 6, si están contentos ustedes también. Nos encanta, nos encanta compartir con ellos. Nosotros estamos todos contentos. Sí, buenos días. Bueno, gracias a todos los presentes. Gracias a los niños, a la familia que está acompañando en este momento de pandemia. Pero más allá de todo estamos aprendiendo, continuamos, seguimos avanzando. Así que vinimos a mostrar el proyecto Puente Valentín Vergara. Soy de la EP número 6, soy docente Gisela Ramos, de cuarto C y segundo A. y estamos agradecidos de que nos acompañen las autoridades, de que nos hayan permitido el espacio para realizar la muestra sobre este puente tan importante para nuestra ciudad. Así que vamos a comenzar a contar qué es lo que estuvimos trabajando, así que lo hagan los niños. ¿Por qué es tan importante? ¿Quién es Valentín Vergara? ¿Qué investigamos? Valentín Vergara fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde nació este gobernador? En la provincia de Entre Ríos y Ciudad de Diamante. Arianna, ¿por qué es tan importante Valentín Vergara para esta ciudad? Porque construyó el puente de Buenos Aires. Bien. ¿En qué momento se construyó este puente? A ver, allá. En el 5 de mayo de 1929. Bien. ¿Y cuántos años tenía este puente que después cayó? Lo demolieron. 90 años. Bien. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con este puente? ¿Por qué lo demolieron a este puente? Porque se rompió la base por muchas inundaciones. Bien. Perfecto. Allá seguimos. ¿Dónde nace este nacimiento, este río Salto? ¿Cómo se llama este río Salto? Que nosotros lo llamamos de esa manera. Se llama Arrecifes y nació en el sur de Santa Fe. Bien. ¿Y por dónde va este cauce? ¿Es un cauce qué? Provincial. Bien. ¿Y qué ciudades recorre? Colón, Rojas, Salto, Arrecifes y Varadero es donde se desembocan y terminan en el río Paraná. Bien. ¿Cuándo llegó este 5 de mayo tan importante para nosotros, el 5 de mayo de 1929? Valentín Vergara inauguró este puente. ¿Y qué pasó además, Candela? ¿Qué hizo ese día? Puso tres nombres en las calles. ¿A tres nombres de tres calles? ¿A qué calles? Ramón Franco, Admirante Monte, Andrés Ferreira. ¿Qué calle es? La Andrés Ferreira, que ahora no está. ¿Cómo se llama? Olavarría. Muy bien. ¿Y además de eso qué puso? A ver allá, Bautista. Puso dos piedras fundamentales, en la escuela C y en la comisaría de Salto. Perfecto. Ese día fue muy importante. Y allá, vamos para allá. Cuando trabajamos sobre este proyecto, sobre este proyecto Puente Valentín Vergara, trabajamos también con la historia de nuestro río. ¿Y qué pudimos trabajar con que hay algo importante en nuestro río? ¿Con qué tipo de texto trabajamos? Vivo con la leyenda de Alegorí. Bien. ¿Y qué pasó con esta leyenda? ¿Quién es Alegorí? Contame. Alegorí es una india de la tribu del cacique Maike. Entonces, Alegorí un día se encontró con un indio que le hizo una promesa de amor. ¿La cumplió esa promesa? No, no la cumplió. ¿Y entonces? Alegorí se quedó esperando al indio sin atardeceres. Alegorí lloró tanto que hizo un manantial. ¿Qué características tiene la leyenda que vimos? ¿Por qué es una leyenda? Es una narración que tiene partes reales y ficticias. ¿Cuál es la parte ficticia de esta leyenda? ¿Cuál te parece? Que lloró tanto que hizo un manantial. Tenemos nuestro manantial. Bueno, además de trabajar la tipología de texto que trabajamos y estuvimos investigando todo lo demás, los nenes de segundo, que también están en el proyecto, trabajaron acerca de los animales que encontramos en la costa del río Salto, así que nos desplazamos para allá para poder escucharlos. ¿Qué animales encontramos en la costa del río o cerca de las cercanías del río? A ver. ¿Quién? ¿Qué más? ¿Vacas? ¿Quién? ¿Qué más? ¿Cotorras? ¿Cotorras? ¿Qué más encontramos? ¿Qué estudiaste vos? ¿Qué preparaste para contar? El bagre. ¿El bagre? ¿De qué vive y cómo se desplaza este bagre? El bagre vive en ríos y lagunas, es omnívoro, se desplaza nadando, tiene bigotes y manchas blancas. Bien, perfecto. ¿Nero tiene algo que investigar? Bugo. A ver, hay un búho. ¿Qué pasaba con ese búho? ¿Cómo se desplaza? ¿Qué come? ¿Qué hace? Come ratas, arañas, insectos, usa sus ojos amarillos para cazar a presa. ¿Y cómo vive? ¿De qué día? ¿En qué momento lo hace? Cuando anochece, usa sus ojos hasta que la presa esté cerca y caza. Perfecto. A ver, allá tenemos a Santi que también va a leer algo. Él tiene para leer algo. La mujer es un pez omnívoro, por lo que come todo, prefiriendo crustáceos, molucos, gorrogas y peces chicos. Además algas viven en arroyos o ríos y miden entre 20 y 25 centímetros. Bien, perfecto. Y acá Santi tiene algo para contarnos. De un animal. A ver, ¿qué animal también encontramos en el arroyo? El cangrejo. Bien, ¿qué pasa con estos cangrejos? A ver. El hábitat del cangrejo es acuático y terrestre. Tiene un nexo caparazón ancho y plano y se desplaza de lado a lado. Bien, ¿y qué tiene? Y tiene cinco pares de patas. Dos de ellas, cuando crece el cangrejo, se convierten en pinzas y esas pinzas les sirven para defenderse de sus depredadores y para alimentarse. ¿De qué preparaste? ¿Qué construiste vos? Yo decidí hacer el puente para que vea la gente cómo era, pero en una versión más chica. ¿Cómo se llama? ¿Qué es esa versión que hiciste? ¿Cómo se llama lo que creaste? Maqueta. Una maqueta. ¿Y con qué la hiciste? ¿Con qué materiales? La hice con tergopol. Bien, y lo hiciste, que la pueden, tenés que invitar a la muestra para contarlo. Además los nenes de hacer maquetas, ellos hicieron dibujos y dibujos del puente, cómo era el puente Valentín Vergara y también cómo se imaginan el puente y preguntándonos si este puente se va a seguir llamando Valentín Vergara, que es una de las preguntas que tenemos y que queremos estar en el día de la inauguración. ¿Por qué? Porque el día de la inauguración, desplazate para allá porque te lo van a contar ellos. ¿Qué pasó el día de la inauguración del puente? Para acá, vienen para acá. A ver, ¿qué pasó ese día de la inauguración del puente? ¿Qué hubo en Salto? ¿Recuerdan que hubo una comitiva y que vino mucha gente? Sí, y faltó el gobernador que tenía mucha tos. Faltó el intendente en ese momento, Agustina Ola, que tenía mucha tos. Y cuando empezamos trabajando, investigamos, vimos que había alguien que había gestionado el cambio, esta reposición de este puente. ¿Quién es la persona que nosotros vimos que ayudó al cambio a este puente? Ricardo Alessandro. Perfecto. Doctor Ricardo Alessandro. El intendente que hizo que este puente se cambiara. Y además, agradecer el acompañamiento también del señor Marcelo Colli, que es la que nos ayudó a comprender toda esta situación, que es en medio de la charla. Y entonces, bueno, agradecerle a Marcelo porque fue el hincapié. También agradecer a la biblioteca pública de Tristán Lobos, obviamente a la municipalidad, y a toda la gente que participó, a mi querida directora Fabiana, que también me apoyó en esto del puente, y dijo, bueno, vamos para adelante, y creo que aprendimos. No pasó un año sin nada. Acá dejamos registro de que los nenes sí aprendieron. Sí debemos trabajar con los que no tuvieron acceso a la virtualidad, sí debemos continuar trabajando y preparar para que esas trayectorias continúen, pero este año fue valioso. También hicimos lo de las plantas. Ah, también quiere contar las plantas que hay en el... Hicimos moras, ombú... ¿Qué otras plantas había cerca del río Salto? Sauce eléctrico, sauce llorón, acacia negro. Bien. Y el otro, ¿ve ovejito? ¿Y había uno cerca que estaba muy del puente? ¿Pal? Palmera. Ah, había Palmera. Bueno, así que bueno, esto es todo. Así que agradezco a todos, les agradezco a ellos. Porque han sido, la verdad que la inyección para avanzarse, que hay muchas madres emocionadas como yo, hemos continuado en la virtualidad aprendiendo. Sí, si él quiere decir algo más, adelante, diga usted. Yo pido que no contaminen el río, así todos los animales pueden sobrevivir. Muy bien. Y tuvimos, agradecemos el espacio, así que vamos a estar hasta el día martes. Hay dibujos de los niños, la fundamentación del proyecto, hay maquetas para revisar, hay fotografías que también estuvimos recabando, buscando información, para conocer más de este puente que es sumamente importante. Y hay algo que es, ¿por qué es tan importante este puente? Porque vimos que por ahí es un paso a dónde, a dónde nos lleva este puente y por qué. A Pergamino, para que pasen los camiones, para llevar cereales y animales. ¿Y por qué queremos llevar tanto cereal y animales? ¿Qué es nuestra ciudad? ¿Qué hace nuestra ciudad? Nuestra ciudad cría animales y también come lo que cosecha. Bien, bien. Una ciudad agrícola y ganaderos. No importa, gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Y qué antes, primero agradecerles al personal docente y fundamentalmente agradecerles a los chicos y a los padres que han puesto aplicación en esto. La verdad que es muy emotivo porque tan chiquitos y que se preocupen tanto y que han hecho todo el trabajo, lo hicieron durante todo el año, insisto, en el lugar. El proyecto comenzó en el mes de octubre que teníamos un proyecto de huerta inicial, se terminó el proyecto de huerta en la que todos tuvimos huerta en todos nuestros espacios, en nuestra casa, y entonces decidimos empezar el proyecto Puente Valentín Vergara, un río con historia, en el mes de octubre y noviembre. Qué importante, qué importante todo, ¿no? Incluso el Puente Valentín Vergara tiene una historia muy rica, ¿no? Incluso ese puente, que lo estamos reconstruyendo en este momento y que en algún momento no lo quisimos destruir como se destruyó, estaba en la base del puente, que bien dijo uno de los nenes, estaban socavadas y corría peligro de derrumbe en algún momento. Bueno, vamos a tener, si Dios quiere, y ustedes van a ser invitados, nuestra directora de educación se va a encargar, y por supuesto a la maestra, que muy agradecido estamos, que esto haya sido una realidad, lo vamos a invitar para la inauguración del puente. Ojalá lo podamos tener para el mes de marzo o abril, que nosotros estamos haciendo fuerza para que este puente sea una realidad. Porque lo que alguien dijo de ustedes, han dicho cosas tan lindas y tan acertadas, que este puente comunica salto con pergamino y con las colonias cercanas, con el rincón, con tacuari, con el rollo dulce, y es para llevar lo que nosotros producimos, el cereal y la parte ganadera, que ya es poca la parte ganadera, pero el cereal, para llevar a nuestros productores agropecuarios a las distintas cooperativas para que lo lleven al puerto. Es decir, que todo lo que han dicho ha sido bárbaro, ha sido maravilloso. Y ha sido para que... Yo hay una pregunta que no se la puedo preguntar a ustedes, tendría que preguntarse en Laguna Estirador por qué se llama Valentín Vergara, ¿no? ¿Te lo van a contar ellos? ¿A ver? A ver... Se llama Valentín Vergara porque Valentín Vergara colaboró con el puente. Cuando él terminó su mandato, él falleció. ¿De qué falleció? De neumonía. Lo que nos sentó raro era que es un gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero había nacido ¿dónde? En la provincia de Entre Ríos y Ciudad de Diamante. Eso es muy importante, porque yo creo que hay muy pocas personas que saben por qué se llama Valentín Vergara. Y bueno, si Valentín Vergara, como decís vos, colaboró en la construcción del puente y poco después murió de neumonía, que yo lo leí ahí en el trabajo hermoso que hicieron ustedes en la maqueta, eso es importante explicárselo a la gente porque la gente no lo sabe tampoco. Pero bueno, nuevamente les agradezco la fauna muy profusa. Ojalá haya muchos búhos y muchas lechuzas en el campo, cada vez quedan menos. Porque hay otro de los chicos que dijo otra cosa que es importante y que lo aplaudieron, que tenemos que cuidar el medio ambiente. Y cada vez lo cuidamos menos al medio ambiente. ¿Por qué lo cuidamos? Sí, habla, habla. Y hay que cuidar el planeta. Claro, cuidar el medio ambiente, cuidar salto, cuidar todo, cuidamos el planeta. Tal vez las grandes empresas que en este momento fumigan, y a lo mejor algunos fumigan, hacen pesticidas y insecticidas, que matan a estos animales, a esta fauna silvestre que tenemos, no solamente los búhos, las lechuzas, las liebres, las perdices, cada vez se ve menos de eso, lamentablemente. Y es nuestra fauna tóctona, es nuestra fauna que tenemos en nuestro pueblo. Tendríamos que cuidar un poco más eso. Pero bueno, puede más la economía, puede más la soja, puede más el trigo, puede más el maíz, y realmente estamos en una situación que en vez de cuidar el planeta, estamos cada vez destruyendo el planeta. Ojalá que ustedes que sean jóvenes, que son niños, no jóvenes, puedan colaborar para que esto sea una realidad el día de mañana. Por eso fue tan linda la charla, tan constructiva. Sigan de esta manera que yo creo que con chicos como ustedes va a ser importante, va a ser importante el día de mañana para que ustedes, vos hincha de boca, está bien. Va a ser importante, no te rías porque... Pero no importa. Cada uno lleva su sentimiento, el sentimiento es el sentimiento. Pero bueno, gracias por todo. Ha sido realmente maravilloso, fantástico. Ahí estuve mirando lo que tienen en la municipalidad, lo que han plasmado, la realmente... Sigan investigando como están investigando hasta ahora. Y cuidemos el planeta. Esa es la idea fundamental. Aplausos. 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 Aplausos.